No comprendía el porqué Te he visto solo un par de veces y ya no te puedo olvidar En el culo que me has dado, que ya nunca dejó de pensar En tu carita tan bonita, y tu actitud de niño lindo Te recuerdo cuando canto río y lloro Si es de noche o es del día, quisiera ver tu sonrisa Cuando viajo en la lluvia o en la sequía Veinticinco horas al día, como te extraño Y si supieras lo que provocas en mí